Profesora Silvia Rodríguez, profesorado de Arte Visuales, también de este Instituto Profesorado de Arte. ¿Qué condiciones tienen que tener aquellos que quieran ingresar en la currícula 2017? Las condiciones básicamente son que sea egresado de la secundaria, no tiene límites de edad, puede ser recién salido de la secundaria o cualquier edad, solamente tiene que tener el secundario. ¿Duración de la carrera? Cuatro años. ¿Título? Profesorado de Artes Visuales. ¿Y el campo de acción de un ingresado? El campo de acción es ejercer la docencia en los diferentes ciclos del nivel educativo, puede ser primario o de nivel medio. ¿Va a existir un curso introductorio también? Sí, como todas las demás carreras tiene un curso introductorio que se va a dictar en febrero, se empieza la inscripción, ahora están inscribiendo para el introductorio, cuando empiezan las vacaciones se vuelve a iniciar en febrero y el introductorio es aproximadamente a partir del 20. ¿El introductorio es eliminatorio? No, para nada, solamente en el introductorio se dictan y se desarrollan conceptos que van a ser transversales durante toda la carrera, pero solamente como nivelación. Gracias. 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 Gracias.